¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con la curul del grupo político FARC? ¿Qué ocuparía Jesús Santrich? El próximo 7 de agosto se posicionará el nuevo presidente de los colombianos. ¿Cuáles son los retos de su gobierno? Hablan los representantes. Las mujeres hemos demostrado a través del tiempo que nos hemos venido preparando, que hemos venido ocupando espacios de poder. Las mujeres por primera vez en la historia de nuestro país conformarán la mitad del nuevo gabinete ministerial. Inicia el trabajo legislativo. Más de 60 proyectos ya han sido radicados en la Secretaría General. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Margarita Soto y les doy la bienvenida a las noticias de la Cámara de Representantes. Con la instalación y elección de las mesas directivas de las comisiones constitucionales y legales, está todo dispuesto para que inicie el trabajo legislativo en la Cámara de Representantes. Veamos cómo quedaron conformadas. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, instaló las comisiones constitucionales, legales y especiales, cumpliendo con los acuerdos suscritos por las diferentes bancadas. El país está esperando de su Congreso la mayor responsabilidad en sus funciones. Un trabajo constante y serio, responsable e independiente. Que le demuestre a Colombia que el Congreso de la República no es inferior a las responsabilidades que le dieron sus electores. Ustedes, entre muchas y otras normas legislativas que les tocará asumir. La comisión primera quedó integrada por Samuel Hoyos, del Centro Democrático, en la presidencia, Jorge Méndez, de Cambio Radical, como vicepresidente. En la comisión segunda fue elegido como presidente Anatolio Hernández, del Partido de la U. En la vicepresidencia, Carlos Ardila, del Partido Liberal. La comisión tercera estará integrada por Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, en la presidencia. Y en la vicepresidencia estará Salín Villamil, de Cambio Radical. En la comisión cuarta fue elegido como presidente Edgar Alfonso Gómez Román, del Partido Liberal. En la vicepresidencia, Irma Luz Herrera, del Partido Mira. En la comisión quinta fue aplazada la elección del presidente para el 8 de agosto. Fue elegido como vicepresidente Juan Fernando Espinal, del Partido Centro Democrático. La comisión sexta quedó integrada por Mónica Raigoso, del Partido de la U. En la vicepresidencia, Aquileo Medina, del Partido Cambio Radical. En la comisión séptima fue elegido como presidente Jairo Cristancho, del Partido Centro Democrático. En la vicepresidencia, María Cristina Soto, del Partido Conservador. Así quedaron constituidas las comisiones constitucionales, legales y especiales. El hecho político de esta semana fue el pronunciamiento del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, sobre la curul que debió ocupar Jesús Santrich por el partido de las FARC. Aquí los principales apartes de su intervención. El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, afirmó que Jesús Santrich no ha cumplido con los requisitos de la ley quinta, que señala que la posesión de un congresista se debe realizar el día de la instalación del Congreso o en días posteriores ante el presidente de la corporación. Ajustados a la ley quinta, ley orgánica del Congreso de la República, el señor Santrich no puede posesionarse sino el día de la instalación del Congreso de la República, artículo 17 de la ley quinta, o ante el presidente de la Cámara de Representantes, hecho que al momento no ha ocurrido. El presidente de la Cámara señaló que fue enviada una notificación a Jesús Santrich a su sitio de reclusión, respondiendo que el documento enviado a la Cámara de Representantes no cumple con las formalidades consagradas en la ley para posesionarse como congresista. Esa es una decisión ya de la Cámara de Representantes, ha sido contestado además y enviado ese documento a su sitio de reclusión, dándole la respuesta oficial de la Cámara de Representantes y asimismo a un juzgado que tiene una tutela y ha solicitado una respuesta al respecto con base en la presentación del supuesto quebrantamiento de un derecho fundamental del señor Santrich. Educación y salud son los sectores que recibirán más recursos el próximo año, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto que radicó el Gobierno Nacional. Vendrá el reto en que el gobierno entrante, que será posicionado el 7 de agosto, traerá seguramente unas modificaciones presupuestales para orientar lo que será en el futuro el Plan Nacional de Desarrollo, que también será la ruta de este país y de este gobierno. Según el proyecto de ley radicado ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, el presupuesto general de la Nación aumentaría 10,9%, pasando de 233,6 billones a 259 billones. Se destinarían 38,8 billones para educación, 33,7 billones para defensa y policía, 28,5 billones para salud y protección social. Para el año 2019, Ciencia y Tecnología recibirían 227,000 millones, mientras que el presupuesto general de la Nación de este año se les asignaron 338,000 millones. Entre el 2011 y el 2018, el presupuesto de este sector registró una variación negativa de 11,06%. Estamos haciendo un análisis, empezando a hacer un análisis de todas las partidas y de todas las, digamos, de lo que compone el presupuesto nacional. Esperamos mirar por regiones cómo lo presentó este gobierno Santos, pero también hay que decir que estamos a la espera de la designación del coordinador de ponencia del presupuesto, de reunirnos en las comisiones conjuntas, la cuarta y la tercera, y también, debo decir con total franqueza, esperando el diálogo con el nuevo gobierno, con el doctor Duque, para saber cuál va a ser su visión acerca de lo que se requiere en el presupuesto de la Nación para el año entrante. Este martes, 7 de agosto, se posesiona el nuevo presidente de la República, Iván Duque Márquez. Para los representantes a la Cámara, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción, la recuperación económica y la implementación de los acuerdos de paz son los mayores desafíos que tendrá durante su gobierno. Tenemos amplias expectativas durante estos cuatro años, porque sabemos que se vienen temas controversiales, tenemos temas de la mujer, temas de emprendimiento, temas de tecnología, que sé que vamos a trabajar de la mano con nuestro presidente Duque, y también sabemos que vienen nuevas reformas, que sé que van a cambiar el rumbo de Colombia. Yo creo que para el nuevo presidente que entra ahorita el 7 de agosto, le esperan cosas muy importantes para el país. O sea, el futuro del país está en las manos de él. Y yo creo que hay que consolidar la paz, la paz y profundizarla. Y no solo la paz como se viene construyendo con las FARC, sino seguir la paz con los helenos y seguir la paz urbana. Y creo que hoy le apuesta a lo que tanto necesita nuestro país, a efectos de poder reducir la pobreza y generar más equidad, que es el emprendimiento empresarial y cultural desde la economía naranja. Son temas álgidos e importantes para poder generar un mayor progreso social y económico para todas las regiones de nuestro amado país, Colombia. Que se siga en la implementación de los acuerdos de paz y que pare el asesinato de líderes y lideresas que se están presentando en el país. Nosotros desde el Congreso vamos a luchar también por la implementación de los acuerdos, la profundización de la democracia y esperamos de que entre todos allanemos caminos por la reconciliación de los colombianos. De verdad que tenemos muchas expectativas con el gobierno del presidente Iván Duque. Para nosotros desde la bancada del partido de la U, quienes apoyamos su proceso, indudablemente creemos que hoy tiene un gran reto y es la reconciliación de todo el pueblo colombiano. Tenemos grandes ilusiones, unos grandes retos y creo que hoy para mí lo más importante es seguir trabajando en materia de educación, el fortalecimiento de la educación superior en el país. De igual manera trabajar en todos los proyectos de vías que son necesarias, especialmente las vías terciarias en los distintos municipios de Colombia, creemos que el nuevo gobierno debe arrancar. No podemos desde ya generar talanqueras a un gobierno que no ha arrancado, que no ha iniciado. El país está en un momento complejo en el que llegamos desde el Congreso a aportar, por supuesto, a hacer control político de lo que creamos que no le beneficia al país y de aprobar todas las iniciativas y todas las propuestas que vayan a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Con el doctor Iván Duque vamos a tener esa proyección para que estas obras se lleven a cabalidad. El tema de la salud es importantísimo, tenemos que mirar cómo hacemos una reforma a la salud, el tema de la justicia, el tema de la educación. Yo creo que el doctor Iván Duque nos va a demostrar que va a ser un excelente presidente de la república, va a ejercer un excelente mandato, pero aparte de eso va a ser el presidente que va a unir a Colombia. La paridad de género llegó al gabinete ministerial. Por primera vez un presidente de la república conformó su equipo de gobierno con una participación del 50% de mujeres. Las representantes reaccionan ante este nuevo panorama. El gabinete ministerial del presidente Iván Duque tiene un componente importante y novedoso, la inclusión femenina. Con un 50% de carteras bajo el liderazgo de las mujeres, el nuevo gobierno quiere dar un nuevo aire a la política ejecutiva tradicionalmente reservada para los hombres. Las mujeres de la Cámara de Representantes dieron un buen recibo de estos nombramientos. Ese 50% de mujeres y 50% de hombres nos da al fin a las mujeres que hacemos política en Colombia garantías. Garantías de que nuestra voz será oída. Garantías de que nuestro liderazgo será tenido en cuenta de una manera equitativa. Me siento muy orgullosa de que el presidente Duque presente hoy a Colombia este gabinete. Las mujeres hemos demostrado a través del tiempo que nos hemos venido preparando, que hemos venido ocupando espacios de poder, donde hemos demostrado que hemos sido muy capaces, que además somos muy comprometidas, muy responsables, que abarcamos todos los escenarios posibles. Pues decirle a las mujeres que vienen a este nuevo gabinete, que tienen un gran reto, acompañarnos a nosotras como congresistas, 55 congresistas en este nuevo periodo que se han elegido entre Cámara y Senado. Esta nueva mentalidad revista un aire de cambio, un cambio de 180 grados en la manera de manejar el alto gobierno. Una nueva era en la que el liderazgo humanizador de la mujer va a ser tenido en cuenta. Una era en la que la cultura, el deporte y la juventud van a ser tenidos como ejes fundamentales del gobierno. Y definitivamente es un presidente joven y está llegando con nuevas ideas. Los representantes esperan que el gabinete ministerial entrante sea una garantía para el trabajo duro en pro de los mayores intereses de Colombia. La discusión sobre el páramo de Santurbán vuelve a tomar impulso a medida que se acerque el vencimiento del plazo para una nueva delimitación. Desde la Cámara piden hacer un frente común en defensa de este ecosistema. En noviembre vence el plazo que la Corte Constitucional fijó para que el Ministerio de Ambiente realice una nueva delimitación, esta vez consultando a la comunidad sobre los proyectos mineros que se pretenden realizar en la región. Las protestas de la actual delimitación se centran en el hecho de que los terrenos que explota la empresa minera Minesa quedaron por fuera del área protegida. Es decir, la multinacional podría seguir extrayendo minerales en una zona que para muchos sí hace parte del páramo. Hicimos una proposición invitando a los diferentes congresistas de los diferentes departamentos, en especial en Santander y de todas las corrientes políticas, a que se sumen en este gran bloque en defensa del páramo de Santurbán. Estamos haciéndole la invitación al Ministerio del Medio Ambiente que tome con real rigurosidad la delimitación del páramo de Santurbán, la cual actualmente está en un proceso de diferentes audiencias públicas que se han venido desarrollando, la cual lamentablemente no ha tenido en cuenta el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán y a las diferentes comunidades que hemos expresado rotundamente que la delimitación se hizo a cómodo de las grandes multinacionales. Santurbán está ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Tiene una extensión de 99.000 hectáreas, 456 variedades de plantas y 293 especies de fauna, lo que lo hace como uno de los más biodiversos del mundo. Lo que está en riesgo es el agua de Santander y el agua de toda Colombia, porque si permitimos que ingresen a Santurbán, vamos a permitir que ingresen a los demás páramos que en Colombia están actualmente en peligro debido a la gran minería que se avecina y a la extracción petrolera que se quiere desarrollar en los diferentes páramos. El páramo de Santurbán provee de agua a 2.200.000 habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana. La Comisión Quinta de la Cámara debatirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en Colombia, conocido como fracking. Este mecanismo de extracción de hidrocarburos ha sido muy sensible para las comunidades. La iniciativa que busca eliminar la explotación de hidrocarburos de manera indebida se firmó con el apoyo de varios partidos políticos. Somos siete partidos políticos los que erradicamos este proyecto de ley, acompañados con la ciudadanía, acompañados de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que quieren cuidar los territorios, que quieren cuidar el agua. Esa es nuestra apuesta. La iniciativa fue erradicada por más de 30 congresistas del Partido Conservador, Alianza Verde, Partido Liberal, Partido de la U, Decentes, Polo Democrático, Cambio Radical, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y Maíz. Con el objetivo de proteger el medio ambiente y los recursos hídricos del país. Nos preocupa muchísimo lo que ha sucedido en otras partes del mundo con la utilización de la técnica del fracking y por eso nosotros acudimos al principio de prevención, de precaución, a la moratoria para que se utilice este proceso en Colombia. Estamos diciendo que Colombia es un territorio muy frágil, es un territorio que tiene una especialidad con respecto a su composición geológica y estamos demandando de que se prohíba la utilización de esa tecnología en el país. El proyecto de ley contempla ocho artículos en los que se establecen normas para la prohibición del fracking. Bueno, principalmente a prohibir la exploración y explotación de la forma no convencional, digamos el sistema fracking en todo el territorio colombiano, digamos que es el eje central del proyecto de ley. Más de 60 proyectos han sido radicados por las diferentes bancadas. Iniciativas sobre medio ambiente, economía, salud, educación, infraestructura, entre otros, serán materia de estudio en la nueva legislatura. La Cámara de Representantes madrugó en esta nueva legislatura a realizar su trabajo, presentando alrededor de 65 proyectos de ley para que empiece su trámite ordinario. De estos nuevos proyectos destacan varios que tienen que ver con el ambiente, como por ejemplo el SWAT para animales y una nueva comisión accidental dedicada a resolver conflictos ecológicos. Vamos a crear en una alianza con varios partidos una comisión accidental sobre conflictos ambientales, cuyo objetivo es hacer estudio, revisión y seguimiento a emergencias ambientales ocasionadas por mega obras de alto impacto. Es el caso de Rituango, por ejemplo, en Antioquia, o es el caso en Santander, o el caso en el Amazonas, con todo el tema de la deforestación. Mientras tanto, los santandereanos buscan mejorar el estatus de sus ciudades más importantes, Barranca Bermeja. Un proyecto de ley que se ha unido a la bancada de Santander, un proyecto que lo lidera el senador Richard Aguilar, y es darle esa categoría a Barranca Bermeja de distrito, distrito petrolero, distrito turístico, para que Barranca Bermeja pueda tener ese beneficio económico, esa ayuda económica que hoy sufre esa ciudad. Pero quizás uno de los proyectos más importantes general es el del primer empleo, que busca mejorar la situación laboral de miles de jóvenes colombianos. Presentamos un proyecto para reformar la ley 1780 del 2016 y ampliar las posibilidades para que los jóvenes de 18 a 28 años puedan entrar a ejercer su primer empleo en las instituciones públicas y privadas sin el odioso requisito de la experiencia. De todos estos proyectos, la amplia mayoría son iniciativa parlamentaria. Apenas cuatro de estos vienen con la autoría de la rama ejecutiva. Los proyectos ya están a la espera de su radicación en las distintas comisiones. Y por segunda vez consecutiva, el equipo de fútbol de la Cámara de Representantes se coronó campeón del campeonato interempresarial CAFAM. Felicitaciones a los campeones. Y hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Nos encontramos en siete días. Hasta entonces. ¡Gracias!